Nos encontramos en este momento en un caso muy especial, esta es una oficina donde la persona que está en este momento está echada de norte a sur, su cabeza está al norte y pueden apreciar que a pesar de que estamos de día, acá hay testigos, hemos tratado de cerrar la cortina, pero aún así se aprecia una enorme cantidad de energía. Esa energía son los billones que son atraídos desde fuera de la tierra y vienen en espiral. Se conocen con el nombre de Bion y son en realidad millones de neutrinos que es la partícula más pequeña de energía que tenemos. Recuerden que hay electrones, protones, neutrones y neutrinos. Lo que ustedes están viendo en realidad son millones de neutrinos que se agrupan en esferas y esa esfera es la que está entrando en este momento en nuestro amigo y está reordenando en este caso su estrés, su ansiedad que puede tener y en el caso de derrame cerebral o en el caso, por ejemplo, de Parkinson, esa energía es justamente la que hace el efecto de reordenamiento. ¿Estás viendo usted, ingeniera? ¿Cierto? ¿En qué cantidad hay? Hay bastantes. Hay bastantes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, dentro de unos minutos le preguntaremos a nuestro amigo cuál ha sido su reacción ante esta experiencia tan de improviso, pero que le va a ayudar mucho en su vida. Muchas gracias.